Hola, soy Nayuribe Guadamus Rosales, Ministra de Cultura y Juventud, y hoy quiero hablarles sobre el Festival Nacional de Folclor Somos Costa Rica, que se va a realizar y llevar a cabo en Pérez Celedón el 29 de junio. Con esto quiero motivar, quiero hablarle a la juventud, a los niños, a los jóvenes y a toda la ciudadanía de la importancia de apoyar, de la importancia del arte y la cultura, la importancia de generar espacios para que todos los jóvenes, toda la ciudadanía, los niños en familia puedan participar, puedan apreciar todo el potencial que se tiene en el desarrollo del arte, de la cultura, de las tradiciones, de las costumbres, de nuestra identidad, de ese arraigo por lo nuestro. Así que están cordialmente invitados y a participar en el Festival Nacional de Folclor Somos Costa Rica. Esta es la invitación que hace la Ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadamus, sobre el Festival Nacional de Folclor Somos Costa Rica, que se llevará a cabo este sábado 29 de junio a partir de las 5 de la tarde en el gimnasio 2 del Liceo Unesco en San Isidro de El General. La actividad es organizada por el Grupo Danza Liverpool. El folclor desde nuestra vista no debe ser utilizado para competencias ni para utilizarlo para ese tipo de escenarios. El folclor es para compartir, entonces es todo un festival para que las personas vayan, nos apoyen, puedan ver el trabajo que se hace, ¿verdad? Porque sea como sea, el arte es eso, hay que apoyarlo y conlleva mucho trabajo. Entonces todas esas agrupaciones vienen a demostrar todo el trabajo que se ha realizado por meses. A veces se baila 15 minutos, pero es el trabajo de 5 o 6 meses que ha sido bastante difícil. Entonces es un escenario para hacer una muestra de folclor y que las personas puedan llevarse esas propuestas en su corazón, porque hay propuestas que te capturan. Se tendrá la presentación del grupo organizador, además de 9 invitados, 5 de Pérez Celedón y 4 de otras partes del país. En este caso tenemos desde San Carlos a Añoranza San Carleña y la compañía folclórica Sol de mi Tierra. Tenemos desde Cartago a la agrupación folclórica Calle Real y al colectivo folclórico Cantarana. Son las 4 agrupaciones que vienen desde sus localidades, que vienen a visitar al cantón de Pérez Celedón. Desde Pérez Celedón tenemos agrupaciones muy conocidas, agrupaciones amigas, colegas. Tenemos a la agrupación folclórica RU. Tenemos a los compañeros de la compañía folclórica Herencias Costarricenses. Tenemos al ensamble folclórico Digo, a baile folclóricos Almásigo. Y tenemos al ballet folclórico La Esencia. Más ustedes. Más Liverpool, que Liverpool es el grupo anfitrión, el que se ha encargado de hacer toda esta logística y de ir poniendo todo en manos de Dios. El costo de la entrada en preventa es de 2.000 colones por persona y el día de la actividad 2.500 colones. Es un festival o un espectáculo en el que las familias van a ver folclor debido a que hay un pago de una entrada. No podemos hacer una actividad que dure una hora, hora y media. En este caso el festival se proyecta más o menos siempre de 3 horas y media a 4. Entonces son 3 horas y media a 4 horas llenas de puro folclor y puro arte. Para este año se tendrán invitados especiales como son Mauricio Piedra y Brigitte Rodríguez. Yo me llamo Costa Rica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mauricio Piedra. Y yo soy Brigitte Rodríguez. Pasamos por acá porque queremos invitarlos este sábado 29 de junio en Pérez Celedón. Claro, a partir de las 5 de la tarde vamos a estar en el gimnasio del Liceo Unesco junto a grandes agrupaciones como Liverpool. Vamos a compartir con ustedes todo nuestro repertorio. Así que quedan cordialmente invitados. ¡Nos vemos! Este año en particular tenemos a uno de nuestros invitados especiales. Este invitado especial es muy conocido a nivel nacional. Su nombre es Mauricio Piedra Quirós, que estará por primera vez en el Cantón de Pérez Celedón. Él es un compositor, cantautor de San Carlos. Que su música sea dado a conocer a nivel nacional. Yo creo que es el sueño que puede tener todo artista, todo compositor, que su música sea escuchada a nivel nacional. Este cantautor y su esposa Brigitte Rodríguez estarán por primera vez aquí en Pérez Celedón dándonos a conocer parte de su trayectoria, de su trabajo musical. Muchos grupos bailamos su música, entonces para nosotros es una ilusión muy grande poder traer a este artista sancarleño, a Pérez Celedón, porque parte de los trabajos que nosotros hacemos requerimos la música. Y sea como sea, es una parte fundamental de todas las obras artísticas que se presentan. Entonces, muy contentos de poder contar por primera vez con este cantautor aquí en Pérez Celedón. Así que si usted es amante del folclor, tiene una cita este sábado en el Festival Nacional de Folclor Somos Costa Rica.